Ahora me mira la grada, vuelo a Europa sin escalas, solo viste ropa cara, ya no es ahora, ahora es plata, mi cara ahora vale plata, y eso que la tengo tatuada, ya era pa' que no me bancaba. Me dolió todo lo que dijiste, con esas palabras me eriste, girl, ahora estoy sanando cicatrices, y money lo viste, esto es más que un mal de amor. Cuando me siento bien, sigo me estando esa mierda, te regalamos en el papel, y con soy doble la puesta, no me es culpa que te alejes de mi, si yo mismo soy mi hermi, quizás mejor estemos así, por eso te cierro la puerta, tengo bachas que con un DM se vienen pa'ca, no me es culpa que me quieran, solo por ser un rockstar, me muero de risa cuando otro label me quiere firmar, solo trabajo con mi caca, a mi no me van a comprar.